La depresión es un trastorno mental caracterizado por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza alterando el comportamiento, actividades y pensamientos de las personas que la sufren. Se caracteriza por al menos dos semanas, es decir, el tiempo mínimo para diagnosticar depresión son dos semanas. Generalmente las personas consultan con más tiempo. Donde hay una tristeza patológica, es decir, que no es algo que yo puedo identificar que me hizo sentir triste y al pasar eso mi tristeza se va, sino que es una tristeza constante. Además hay apatía, adinamia, fatiga, ideas de culpa, ideas de desesperanza, hay muchos pensamientos negativos hacia la persona, hacia uno mismo, hacia el entorno, hacia los demás. La depresión puede ser leve, moderada o grave. La moderada puede generar dolores de cabeza, dolores musculares, molestias gastrointestinales, insomnio o tener episodios de atracones o no tener hambre. ¿Pero qué sucede cuando la depresión se vuelve grave? Cuando la depresión es grave, puede la persona, aún sin tener pensamientos suicidas, no levantarse de su cama, no comer, tener una pérdida total de su funcionalidad. Y en las depresiones severas pueden haber pensamientos o intentos de suicidio e incluso síntomas psicóticos. Podemos diferenciar tristeza de depresión cuando logramos identificar la causa y cuando los periodos de este sentimiento negativo son cortos. En algunos casos, cuando la depresión llega, no hay una causa que se identifique. Una persona puede tener depresión durante mucho tiempo si no se busca la ayuda correcta. Pueden ser meses o años. Hay personas que pasan años sufriendo depresiones generalmente leves o moderadas porque dentro de sus estados depresivos pueden faltar uno o dos días al trabajo o a sus actividades académicas si son estudiantes y tratan de seguir adelante. Pero cuando la depresión incluso de moderada a grave se instala como tal, ya es muy difícil poder concentrarse, poder memorizar cosas e incluso tener aprendizajes nuevos porque afecta también a nivel intelectual. Entonces, pueden haber algo que se llama trastorno depresivo recurrente de personas que digan yo he percibido episodios depresivos o que mi estado de ánimo baja en enero, en junio y en diciembre. Y estos episodios tienen que durar más de dos semanas. Eso pues se va evaluando en la historia clínica de cada paciente para determinar si ha habido un trastorno depresivo recurrente. Cuando a la persona se le diagnostica depresión es por eso tan importante tratarla porque si no esta depresión puede hacerse crónica. Las personas que normalmente padecen esta enfermedad tienden a camuflar sus sentimientos. Hay depresiones subclínicas. La depresión subclínica quiere decir que la persona tiene depresión pero no lo aparenta. Es de estas personas que de repente sabemos que se quitó la vida o que está muy deprimida y uno puede decir pero por qué si no lo aparentaba. Entonces, el reto principal para los que trabajamos en salud mental es en poder detectar estas depresiones subclínicas porque no todo el que está deprimido llora o lo demuestra, sino que trata de fingir. De hecho, ahora se considera que la depresión, las personas que sufren depresión tienden a utilizar máscaras, diferentes rostros para aparentar estar bien. Las principales causas de la depresión son la genética, el tipo de crianza y factores sociales. Si usted ha experimentado episodios de depresión es importante que acuda con un especialista de la salud mental para tratarlo a tiempo. Se estima que las personas con depresión o con cualquier trastorno mental se tardan entre 5 o 6 años para llegar con un especialista en la salud mental. Quizás lo principal es reconocer sus emociones, reconocer si esto va más allá de una tristeza normal, si esto ha durado más de lo usual, si está afectando su concentración, su memoria. Al final son síntomas en los que últimamente los psiquiatras nos enfocamos más, porque cuando el estado de ánimo mejora, de repente todavía las funciones mentales superiores no, que es esta concentración, memoria y aprendizaje. Tratar de ver cómo ha afectado su sueño, si están durmiendo demasiado, si hay mucha fatiga. Muchas veces cuando hay fatiga o algunos síntomas como la falta de apetito se va con un médico general, se hacen exámenes y si este examen o un chequeo médico general está bien, pero los síntomas en el estado de ánimo no los dejan funcionar adecuadamente, lo mejor es buscar a alguien en la familia, a un amigo y si los síntomas los desbordan, porque como puede ser de leve hasta grave, buscar cualquier especialista de la salud mental. Para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Ivón Renderos.